hola a todos cómo están una vez más bienvenidos al canal del blog de rafo el día de hoy les voy a enseñar de una manera súper práctica a crear encuestas por medio de los formularios de google así que vamos a empezar punto número uno tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta google una vez que hemos iniciado sesión en nuestra cuenta google nos vamos a la esquina superior derecha y nos vamos donde dice drive una vez que estamos dentro el paso siguiente es irnos a la esquina superior izquierda y nos vamos donde dice nuevo seguido de ello más y luego formulario de google como podrás darte cuenta aparece el formulario sin título así que vamos a colocarle un nombre y para que tu formulario no se grave como formulario sin título como aparece aquí arriba sólo será necesario hacer un clic así y listo ya tienes el nombre de tu formulario en este caso encuesta de prueba vamos a agregar ahora la primera pregunta indique su nivel de instrucción para ello las posibles respuestas serán primaria secundaria técnica o universitaria entonces vamos a elegir aquí una casilla de verificación o una lista desplegable en este caso utilizaremos la lista desplegable y ponemos primaria secundaria técnico universitario listo ya tenemos formulada nuestra primera pregunta siguiente vamos a agregar con el botón más una nueva pregunta por ejemplo indique con qué frecuencia viaja fuera del país ahora para responder esta pregunta vamos a trabajar con intervalos entonces para ello vamos a utilizar la casilla de verificación y la primera opción sería nunca he viajado fuera del país la siguiente sería entre una o dos veces por año la siguiente sería entre 3 y 5 veces por año y la siguiente sería más de seis veces por año y listo ya hemos agregado la segunda pregunta ahora lo que vamos a hacer es añadir una siguiente pregunta en la que deseo pedir el correo electrónico del usuario entonces nos vamos donde dice más y colocamos ingrese su cuenta de correo electrónico personal listo y para ello google por defecto ha considerado de que se trata de una respuesta corta en ese caso no hay nada que cambiar y antes de pasar a la siguiente pregunta observemos el siguiente detalle todas las preguntas en la parte inferior derecha tienen un botoncito que dice obligatorio pero por lo general siempre están deshabilitadas en este caso imaginemos que a mí sí me interesa de que la respuesta del correo electrónico sea obligatoria así que le doy habilitar listo vamos a imaginar se me ocurre que quieres pedir la fecha del cumpleaños entonces nos vamos aquí donde dice más y donde dicen varias opciones vamos a seleccionar fecha y colocamos aquí ingrese la fecha de su cumpleaños y ya está aquí aparece mes día y año si lo deseas puedes cambiarlo y solamente indicar el día y el mes para ello te vas a los tres puntitos que están por acá y deshabilitas la opción que dice año y listo y aparecerá mes y día muchas veces cuando hacemos este tipo de encuestas de repente necesitamos que las personas vean una imagen se me ocurre entonces vamos a añadir aquí una fotografía y le vamos a colocar un título en este caso observe el anuncio y luego le agregamos una nueva pregunta en este caso la pregunta sería ¿qué opina del anuncio? cierro pregunta pero en este caso el tipo de respuesta ¿cómo será? ¿corta o larga? en este caso seleccionamos la opción de párrafo de esa manera el entrevistado podrá escribir o podrá explicar qué es lo que opina en función al anuncio que había visualizado anteriormente si lo que deseas es añadir por ejemplo un video puedes hacerlo pegando el url aquí ¿qué es lo que falta? personalizar un mensaje que va a aparecer cuando la persona envíe su formulario para ello nos vamos aquí donde dice configuración y nos vamos donde dice presentación el mensaje que te aparece por default es se ha registrado tu respuesta eso lo vamos a cambiar por muchas gracias por participar de nuestro estudio de mercado y le damos guardar listo en el caso que no te guste el color moradito puedes irte a la paleta y cambiarlo por el color que más te agrada ahora que ya tenemos listo nuestro formulario vamos a hacer una pequeña simulación nos vamos aquí donde dice enviar y copiamos el enlace voy a abrirlo en otro navegador para que veas cómo funciona muy bien entonces empezamos por el nivel de instrucción colocamos en este caso universitario me pregunta con qué frecuencia viajo fue el país vamos a poner una o dos veces ingrese su cuenta de correo personal vamos a poner acá retrusivos arroba gmail.com se me ocurre ingrese la fecha de cumpleaños día en este caso 24 y mes en este caso diciembre y ya está me pide que observe el anuncio ya lo vi ¿qué opino el anuncio? de que tiene demasiado color rojo ya está y lo mando y cuando lo mandas recuerda que sale nuestra respuesta personalizada que era muchas gracias por participar en nuestro estudio de mercado vamos a imaginar de que otra persona ha ingresado al formulario y también va a responder entonces tenemos por aquí otra respuesta vamos a poner otro correo mío y vamos a poner de que la fecha de cumpleaños se me ocurre el 20 de octubre observe el anuncio ¿qué opina el anuncio? pienso que los cigarrillos son malos para la salud enviada ahora volvemos a nuestro formulario inicial y acá como podrás darte cuenta en tiempo real se han actualizado las respuestas en la medida de que más personas van respondiendo acá podrás visualizar tus cuadros o tus estadísticas de una manera mucho más ilustrativa finalmente si lo que deseas es visualizar las respuestas en una hoja de cálculo nos vamos aquí generamos una nueva hoja de cálculo e inmediatamente se abrirá un documento para exportar a formato Excel lo único que tienes que hacer es irte a la esquina superior izquierda donde dice archivo luego descargar y finalmente a formato Excel y eso sería todo algo muy interesante que tienen los formatos de Google es de que se registra una marca temporal donde vas a poder ver el día hora minuto e incluso segundo en el que el entrevistado ha respondido su encuesta eso te puede ayudar para tener de repente un orden si es que se me ocurre estás haciendo un concurso para los cinco primeros en responder o algo por el estilo ¿sí? muy bien muchas gracias por su atención y conmigo será hasta una próxima oportunidad gracias por seguir el blog de Rafa hasta pronto Rafa 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 Gracias.